Narrativa sonora Código libre ¿Qué tal amigos de Resiliencia en Línea? Bienvenidos a una transmisión más. Octavio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Y bueno, hoy vamos a platicar a propósito de la Revolución Mexicana. Hoy es 20 de noviembre. Coincidió con, además, nuestro segundo mes. No sé qué celebramos, Octavio. Nuestro segundo mes o la Revolución Mexicana. Las dos cosas. Sí, sí, las dos cosas. Se dio a propósito, entonces, el 20 de noviembre, que además, en el nivel nacional, se celebró de manera especial, me parece. Hoy se celebró de una manera distinta a otros años. Muy emotivo a la rememoranza, no sólo del 20 de noviembre de la Revolución Mexicana, sino un recorrido histórico desde el pasado prehispánico, la llegada de los españoles, según parece, y hasta esta Revolución Mexicana. Así es. Bueno, es una fecha muy especial y hay que pensar un poco en la cuestión de la Revolución Mexicana. Revolución Mexicana, platicar sobre el hecho histórico, sus antecedentes y, posteriormente, lo que se dio después. Las fechas, como muchos sabemos, tienen que ver con las festividades. Es un día de fiesta, es un día para recordar y más que para celebrar, para recordar y para reflexionar. Yo creo que las fechas, como lo que le llaman el Día Internacional de la Mujer, que muchas dicen es que no es una fecha para celebrar, sino más bien una fecha para reflexionar. El Día de la Revolución Mexicana creo que también es un día de mucha reflexión, porque hay dos cosas de las que a mí me gustaría hablar, y vamos a irlo viendo durante todo el programa, lo que es la Revolución y lo que es la celebración de la Revolución. Sobre todo, esto que comenté hasta ahorita, es muy importante ver lo que es las celebraciones. A mucha gente les gustó esta celebración, esta fiesta de la Revolución, este desfile, esta puesta en escena de pasajes, pero esto ya ha sucedido y ha sucedido en muchas ocasiones, tanto en la Independencia como en la Revolución. La Independencia y la Revolución son dos fechas de transformaciones, de transformaciones políticas muy fuertes. Falta la Guerra de Reforma, que serían las tres transformaciones. Esta intermedia entre esas dos. Así es, que no se celebra tanto, se celebra más el 5 de mayo, que tiene que ver con la Guerra de Reforma, o con las batallas de la Reforma de Juárez, pero al final de cuentas son fechas en las que se llevan a cabo desfiles. Estos desfiles y estas transformaciones tienen que ver mucho con la puesta en marcha de ideologías, de diversas formas, y eso bueno, lo vamos a platicar un poco más adelante, con lo que fue el centenario de la Revolución en el 2010, y con el centenario, también me gustaría comentarlo, que fue en 1910, con el centenario de la Independencia. Casualmente, ahorita lo vamos a profundizar más, un acontecimiento, por ejemplo, lo que fue en 1921, estaba en el poder Plutarco Elías Calles, les toca festejar la consumación de la Independencia, en 1821, y era un gobierno de izquierda, le toca celebrar un acto que fue hecho por un grupo imperial, como fue el de Iturbide, y en 2010, le tocó a un grupo de derecha, abiertamente, el Partido de Acción Nacional, celebrar. Y esas celebraciones son precisamente de las que me gustaría comentar más adelante. Sí, vamos comentándolas poco a poco, es comentario de varios puntos interesantes, también me viene a la mente, y díganos, vamos a recomendar este libro, que lo trajimos a propósito, sobre la vida de Porfirio Díaz, que, bueno, vienen varias cosas a la mente, vamos poco a poco, con esta idea que te comentaba, es Porfirio Díaz, según nos comenta este señor Carlos Tello, no es Carlos Telles, es Carlos Tello, además de la descendencia de Porfirio Díaz, es uno de los nietos de Porfirio Díaz, que quien impulsó la celebración a Benito Juárez, ya como meremérito de las Américas, fue Porfirio Díaz, en esa intención de conciliar, ya una vez que es presidente de la República, en su primer periodo, del 76 al 80, es cuando recupera la imagen de Benito Juárez, cuando además, como sabes, le hizo por ahí también una rebelión, en algún momento intentó una rebelión, ya después el pobre Benito Juárez simplemente murió, y ahí se acabó ese intento de rebelión de Porfirio, en ese momento, pero uno de los personajes que impulsó la celebración a Benito Juárez es precisamente Porfirio Díaz. Vamos poco a poco con estos temas, ya vamos a invitar también a los amigos que nos escriban, ya están conectando por aquí, estoy viendo a Matilde Pérez Bravo, que siempre nos acompaña, y seguramente ya nos están escuchando otros amigos que siempre nos acompañan, como cada miércoles, y bueno, vamos abriendo tema, entonces, sí, como comentas también al principio, como de esas primeras ideas para el programa, como dices, es momento de reflexión, pero también es cómo se posicionan los grupos ideológicos en turno, que están ocupando o encabezando los gobiernos, nos has dicho que gobiernos de izquierda, derecha, de repente, creo que en esos momentos, el presidente de la República, López Obrador, intenta posicionar su propaganda sobre la Cuarta Transformación, y por eso, no en vano aprovechó que se vino esta celebración, y por eso este recorrido que me parece que hace de la independencia, de la revolución, por ahí intermedio está lo de la Reforma, y posicionar al menos, al menos en el público, en cuanto a una puesta en escena, como dices, esas transformaciones, y él ha insistido mucho que vamos a vivir una Cuarta Transformación, pero es interesante cómo es que los grupos ideológicos van posicionando sus temas. Sí, claro. Bueno, a mí me gustaría comenzar con la reflexión de lo que es una revolución. Pues las revoluciones vienen de lo que es la física, que es un cambio, es un cambio de velocidad, es un cambio circular, completamente angular, es decir, es un cambio, es un giro de 360 grados, por favor no digan giro de 180, ese es medio giro, es un giro de 360 grados, y una transformación casi total, eso es lo que tiene que ver con la revolución. Entonces hay que ver lo que es la revolución armada, que es una transformación armada, y lo que es una, también muchas personas me han preguntado pues las diferencias que existen entre una revolución y una guerra civil, ¿sí? Bueno, las guerras civiles pueden ser revoluciones, pero no siempre lo son, la guerra civil es cualquier enfrentamiento bélico en donde los participantes son formados generalmente desde el mismo, desde el mismo bloque político, es decir, dentro de un estado, esos mismos grupos que se enfrentan son surgidos del estado, por ejemplo, en un golpe de estado, un golpe militar, pensemos en el de Pinochet, para ya no pensar en cosas más actuales que dicen que sí son y que no son, pero a final de cuentas pensemos en el de Pinochet, Pinochet era, formaba parte de las fuerzas armadas del mismo estado y se contrapuntea y rompe con este régimen, pero es formado por el mismo estado, la guerra civil española que le llaman es lo mismo, es decir, Francisco Franco sí estaba castigado, estaba castigado en las Canarias, va a Marruecos, forma gente y lo que trata es de derrocar al gobierno pero bajo la misma función y ha surgido por ese mismo estado, es de las fuerzas armadas de ese mismo estado, ¿sí? y en la de Estados Unidos que es la más conocida, norte contra sur, era para ver quién gobernaba Estados Unidos dentro de los mismos parámetros de la guerra de la guerra de Estados Unidos, ¿no? Entonces son ejes políticos contrarios del mismo estado y es un enfrentamiento de personas en un mismo lugar, la revolución es una transformación, puede ser revolución armada, puede ser guerra civil, pero al final de cuentas lo que se busca es transformar la estructura del estado, por eso es que se les llaman las transformaciones, ¿verdad? Y yo estaría de acuerdo con las tres primeras, ¿por qué? Porque la primera transformación no fue revolución, perdón, no fue guerra civil, fue guerra e independencia de otro país, no cumple, digamos, los requisitos de ser una guerra civil o una revolución interna, sino más bien tienen que ver otros países, cuestiones de geopolítica, descolonización, en fin. La guerra de reforma era precisamente contra las invasiones extranjeras, Francia, España, Inglaterra, el mismo Estados Unidos, es decir, eso del siglo XIX era, también no era, digamos, una guerra civil tal cual, eran liberales contra conservadores, pero era la imposición de un régimen monárquico contra un régimen liberal y democrático. Y la revolución era precisamente un cambio y una transformación, ahí sí era una guerra civil, entre diversos bandos para transformar. Porque ahora que se le llama la corta transformación, yo pienso un poco, es que esas transformaciones, esas revoluciones, primero ocurrieron y después se les llamó. Aquí se le está llamando primero antes de que suceda, es decir, desde el primer día que se pone en marcha la cuarta transformación, no había ocurrido. Entonces, yo digo que para que se llame así, tal cual, primero debe ocurrir un hecho, un hecho contundente, en este caso los tres primeros fueron bélicos. Hay que esperar entonces. Hay que esperar, hay que esperar para llamarla realmente transformación, es un gran movimiento, es un gran movimiento social, es un gran movimiento civil, pero hay que esperar antes de nombrarlo. Fíjate que no sé si estarás de acuerdo con este otro autor que tenemos a recomendar, Fredich Katz y Claudio Lomitz, al menos Katz dice que lo que sucedió en 1910 fue el inicio de la revolución. Así es. Y que la revolución para él termina en 1940, es un periodo muy largo el que propone él, de 30 años. Y lo que hay en medio son guerras civiles, por ejemplo, dice, ya cuando muere o asesinan a Madero, eso es 1913, después empieza una pugna, una guerra civil, es lo que dice él, entre Carranza, los villistas, los zapatistas y a ver quién ocupaba precisamente el poder. Sí, por supuesto, mira, ya que comenzaste con esto ya de la revolución tal cual, hay muchos teóricos y historiadores de la revolución muy interesantes. Frederick Katz creo que es uno de los muy importantes. Hay otro otro libro así de pequeño como este que se llama Interpretaciones de la Revolución Mexicana. Probablemente no pueda decir la editorial, pero es la misma de los que editan Mafalda, una estrellita por ahí. ¿Y por qué no puedes decir? No sé, creo que no, no sé, no me quiero meter en broncas porque igual ya lo metieron por otras editoriales. Entonces, Interpretaciones de la Revolución Mexicana, está Adolfo Gili, está Arnaldo Córdoba y hay otros autores en donde hacen precisamente la interpretación de la Revolución Mexicana. Hay unos quienes dicen que la revolución comienza en 1910 y termina en 1917. ¿Por qué 1917? Porque es la firma de la Carta Magna de la Constitución Mexicana, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se firma en 1917 y al parecer a partir de ese momento se sienten las bases de lo que es un nuevo cambio y una transformación del país muy importante, ¿no? Entonces, estos señores dicen que la revolución termina en 1917 porque es a partir de ese momento en donde se pone en marcha la Constitución que ahora nos rige, en donde se habla de la reforma agraria. Ya se logran los principales logros. Exactamente. Los logros de la Constitución. Educación Pública Gratuita. Los artículos con los que siempre nos estamos peleando, ¿verdad? Educación Pública Gratuita y Laica, el reparto de la tierra, la famosa reforma agraria, las cuestiones de división iglesia-estado se reasientan porque Benito Juárez ya las había con la guerra, con la reforma, ya las había pues equilibrado un poco y es aquí en donde comienza esa transformación, 1917. hay quienes dicen que fue en 1920-21 porque es ahí cuando se empieza a hacer realmente el reparto agrario. O sea, en 1917 se hace la carta, se firma, pero no se cumple y Venustiano Carranza lo matan, como decías tú, un montonal de guerras civiles, lo matan, luego llega Álvaro Obregón y Álvaro Obregón digamos que es el primero que empieza también matan a Zapata, matan a Carranza, los últimos digamos que quedaban revolucionarios y hay muchos que dicen bueno, pues fue a partir de 1918-19 con Álvaro Obregón muerto el perro, se acabó la rabia y llega un tipo que llega a ser un partido, ¿no? Este empieza a pensar en un partido y a Plutarco y las calles forma el partido de la Revolución Mexicana primero, luego se llama Partido Nacional Revolucionario y luego Partido Revolucionario Institucional, ¿verdad? Entonces hay quienes dicen esto y hay quienes dicen Casta Lázaro Cárdenas, ¿verdad? 1934-40 termina la Revolución, son diferentes interpretaciones. Sí, porque son diferentes procesos que se viven en cada uno, yo también sería de la idea muy, no soy historiador, pero que sí, termina en los años no más allá de la década esa Revolución porque ya lo que sigue después es tratar de hacer valer precisamente esa Constitución y esos principios o esos logros de la Revolución, el otro es precisamente los derechos sindicales que no los había con el porfiriato que se vivían en situaciones de esclavitud en algunas regiones como en Yucatán en donde además se comenta no tenían para dónde escaparse digamos, o trabajaban en esas haciendas de explotación bárbara de 15 o 12 o 15 horas de trabajo, jornadas laborales, pero la otra salida era irte al mar y si te tratabas de escapar pues a dónde te ibas estando en Yucatán que era una cosa muy lejana a diferencia del norte por ejemplo en donde no te gustaba te ibas a Estados Unidos te escapabas un poquito a Estados Unidos allá vivías allá trabajabas digamos sí, 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 claro y sí, son procesos distintos y más bien se trata de asentar precisamente los logros de la Revolución a raíz de los a partir de los años 20 diría yo entendería también la posición de los que hablan a partir de Lázaro Cárdenas porque con Lázaro Cárdenas por fin se logra reconocer una sola autoridad nacional antes pues tenemos esas guerras esas guerrillas esa guerra civil esos estallidos armados en todas partes del país no se reconoce una sola autoridad hasta con Lázaro Cárdenas y si en ese sentido a eso se refieren que con eso terminó o con eso inicia digamos la verdadera estabilidad después de la Revolución bueno puede pensarse que sí pero hay varios procesos interesantes que se pueden estar estudiando en los años 10 en los años 20 y en los años 30 y también en los años 40 claro a mí me gustaría volver a mi localismo y a mi este a mi a mi historia matria más que mi historia patria y recordarles a este a los que nos están escuchando que se dice hay quienes dicen que la Revolución Mexicana comenzó el 18 de noviembre ajá no al 20 el 18 de noviembre con el asesinato de los hermanos Cerdán en Puebla verdad realmente ellos son los que comienzan o hacen el primer levantamiento armado tal cual los asesinan al al siguiente día o dos días en su casa mueren y después comienza el levantamiento armado a nivel nacional hay muchísimos antecedentes muy fuertes de grupos que pensaban ya en una revolución armada y Madero digamos que él pensó en una revolución o en una transformación un poco más pacífica verdad una revisión histórica y una transformación histórica sin embargo los grupos sociales y los grupos políticos que estaban yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Porfirio Díaz precisamente fue que se encabezara en un primer momento por Madero porque si le hubiera tocado que cualquier otro grupo de los que estaban aquí en pleito como Zapata los anarquistas con Ricardo Flores Magón y con estos grupos que eran muchísimo más peligerantes que lo que decían era la muerte al dictador tú comentaste esa frase que seguramente salió de ahí de esos tipos de hechos en México muerto el perro se acabó la rabia porque era agarrarlos y matarlos lamentablemente así es así es entonces pues había grupos de anarquistas formados por los hermanos Flores Magón había grupos agraristas muy fuertes y Madero unió unificó un poco este pensamiento de inconformidades a partir por eso se le llama el mártir de la democracia a partir de un movimiento democrático de pedir la renuncia y tomar el poder su cuestión fue muy parecida a lo que estábamos hablando hace ocho días de Bolivia es decir él argumentaba que se habían perdido las elecciones Porfirio Díaz dice ¿saben qué? yo he hecho mucho por el país yo he transformado yo les di crecimiento económico yo algo muy parecido a lo que vimos y la gente no aguanta más y queda un grupo en el caso de Madero un grupo democrático muy moderado ¿verdad? muy muy moderado la gente pedía una revolución armada real y la debilidad de Madero en muchos aspectos el tratar de negociar con el antiguo régimen en muchos aspectos es lo que provoca su asesinato es lo que provoca su asesinato y es lo que provoca una nueva revuelta y un golpe de estado ahí si hay un golpe de estado porque es un militar el que lo asesina entonces es muy importante ver que muchas veces dijera Carlos Marx la historia se repite y por eso es muy importante analizarla y reflexionarla para tratar de no cometer los mismos errores y ver si no es en un lugar es en otro y hay diferentes transformaciones pero al final de cuentas pasan muchas veces lo mismo entonces el análisis histórico es muy importante fíjate como se parece no voy a decir más porque no quiero que me digan que estoy con cierta tendencia política pero miren a lo que dices como se parece la historia a los hechos actuales una es si no rescatan a Evo Morales bueno lo matan y por Ferio Díaz se fue a Francia igual estamos viendo las experiencias agarran al al caudillo agarran al presidente en turno y no hay de otra más que matarlo cuando precisamente Huerta traiciona a Madero auspiciado ahí por el embajador de Estados Unidos en México el señor Henry Lain Wilson le dice tú sabrás qué haces con él y como que quería saber que tenía permiso de asesinarlo y finalmente tomó la decisión de asesinarlo y bueno con la promesa no expresa sino implícita de este señor Wilson de que Estados Unidos lo iba a reconocer como el presidente de México y así es la historia agarran a los líderes y los matan ahorita ya ves cómo está el asunto de Bolivia en donde tiene un presidente exiliado en México este presidente exiliado en México está manifestándose está manifestando de manera muy abierta y los focos encendidos en Bolivia pues están a diferencia de que hubiera sucedido lo contrario eso por un lado por otro lado digo no voy a decir más más que el maderizo o Madero tenía las cualidades de visitar a las ciudades y manifestar su punto de vista y estar duro en contra del porfiriato del porfirismo o de Porfirio Díaz en particular hablaba de no armas y no era propiamente un caudillo era un profeta decían hablaba muy bien el discurso lo tenía muy bien claro y no solo eso él comienza como como liberal liberal moderado no difiere mucho de la política de Porfirio Díaz solo propone ciertos cambios políticos y democráticos pero no va más allá como tú muy bien lo mencionaste Madero comienza a hacer campaña pues en esa época no había tanto de manejar el carro sino pues era yo no sé si ya en carcachas verdad pero a caballo a carreta este a lo mejor en algún automóvil si era ciudad pero iba ciudad por ciudad antes de la revolución antes del del triunfo de Porfirio Díaz para 1910 1914 igual como como tú lo mencionas de de población en población hablando hablando de esto y la gente pues sucedió que la gente votó por él ¿no? de esta forma sin embargo los cambios no vinieron rápidos y los cambios tenían que ser muy importantes déjame hacer un comentario porque lo también tiene que ver con algo que comentaste de esto de que consideras que o que para algunos autores se considera que la revolución inició el 18 de noviembre otro dato interesante es que Madero precisamente convocó a la revolución el 20 de noviembre por la tarde digamos y precisamente con esas visitas que daba en las ciudades él pensaba que la revolución iba a ser en las ciudades y resulta que no que más o menos aplastaron muy rápido ese movimiento maderista de ese llamado a la revolución del 20 de noviembre pero con lo que no contaba el porfirismo o Porfirio Díaz eran levantamientos fuera de esas ciudades o fuera de esa influencia de esas zonas importantes y más bien se dio hacia el norte hacia el sur en Guerrero por ejemplo en Coahuila en esta zona que dominaba por ejemplo Pancho Villa no se lo esperaban y más bien finalmente funcionó esa convocatoria que dio Madero para el 20 de noviembre pero no en los territorios que él pensaba sino en otros territorios claro sí lo que te menciono el 18 de noviembre es que ellos se levantaron diciendo viva Madero viva Madero viva el cambio y era a favor de Madero fue una una balacera que ocurrió que duró días y que muchos dicen que fue pues fueron los primeros mártires de la revolución y posteriormente ya fue el lanzamiento el 20 de noviembre digamos el el levantamiento oficial una cuestión que que sí me gustaría comentar muy bien tú mencionaste algo muy interesante sobre lo del embajador de Estados Unidos lo de Wilson y anteriormente estaban molestando mucho a a Porfirio Díaz otro este embajador que se llamaba TAF la cuestión es que los países modernos los países capitalistas los países liberales y democráticos ustedes saben ahorita molestan mucho con que si un país no es democrático no es un país progresista y por lo tanto es enemigo del orden de la libertad y de todas estas cosas como lo hacen con muchos a excepción de Ángela Merkel y de Vladimir Putin si lo dicen de muchos que han durado mucho les llaman dictadores en fin que esto tiene que ver con las con las democracias pero Estados Unidos digamos los países o las políticas capitalistas y la ideología capitalista siempre ha pedido varias cosas que México ha cumplido al pie de la letra lo primero que piden para que un país forme parte de ese bloque occidental era que se independice de las colonias entonces México logra la primera transformación o una transformación importante con la independencia no la independencia que organiza Hidalgo no la independencia que organiza Morelos o que organizan estos grupos como tú decías ellos dicen están las personas equivocadas en esta revuelta mueren los guerrilleros que tenían que morir y queda en 1821 la verdadera consumación de la independencia cuando México se hace llamar independientes en 1821 y es con Agustín de Iturbide y qué es lo que logra hacer Agustín de Iturbide primero independizarse España y segunda formar un gobierno único homogéneo aparentemente y un imperio en este caso el imperio el imperio mexicano luego llegan los presidentes la república y todo lo segundo que te pide occidente para que seas un país ordenado y disciplinado verdad de acuerdo a las políticas capitalistas es que tengas una constitución que rija a todos entonces llegan las leyes de reforma Benito Juárez precisamente lo que trata de hacer es decir acordémonos que Benito Juárez tiene la formación liberal estadounidense es muy amigo de Abraham Lincoln y dice lo que tenemos que hacer es algo que ordene una constitución una constitución política se hizo una constitución en 1824 se hizo pero digamos que es una reforma entonces se hace esa segunda transformación con la idea de seguir este orden capitalista y de seguir este orden y la tercera es precisamente la revolución que exista una democracia que se ponga una democracia y que los países sean democráticos y no dictatoriales y lo que se busca es precisamente acabar con el dictador llega Madero no le gusta a los Estados Unidos el estilo de Madero dan un golpe militar afortunadamente ya no hubo más como en Centroamérica Sudamérica fue un golpe militar fue un golpe militar que no tampoco se consolidó y vino una revuelta con Venustiano Carranza que vuelve a reafirmar la constitución y viene este cambio del que tú dices entonces hay que reflexionar también con esto los cambios son internacionales y las estructuras son internacionales y muchas veces aunque nos pensemos muy libres son las políticas internacionales las que nos están diciendo hay que hacer una independencia hay que hacer una revolución hay que hacer esto y esto y esto que fíjate que por esos años también desde el porfiriato desde antes el gran temor de México era que Estados Unidos nos invadiera ya no se había invadido una vez ya no se había quitado la mitad del territorio y los estadounidenses querían además de esa mitad del territorio que nos quitaron querían a Baja California y todavía según nos lo comenta su propio nieto uno de sus nietos todavía querían comprarle a Porfirio Díaz en cuanto fue presidente esa Baja California y él como que había dicho que sí ya después no se tocó el asunto pero o era por las buenas y el temor era que fuera por las malas que hubiera una intervención más militar de parte de Estados Unidos y esa era la amenaza y parte del poder cuando hablamos de embajadores por ejemplo este Wilson o TAF como dices es que tenían como poder no eran el presidente de Estados Unidos pero era al ser el embajador era como que él promovía o no una posible intervención y entonces había que tener mucho cuidado con los embajadores porque había que el gran temor era que invadieran precisamente a los territorios mexicanos al territorio mexicano déjame leer rápidamente una pregunta muy interesante que nos hace Yolanda Ortiz si la quieres responder ahora o más adelante el movimiento cristero es una consecuencia de la revolución mexicana este lo quieres contestar o lo contesto yo los dos si quieres empezar ok bueno el movimiento cristero si es parte de esta pensamos que que esta revolución ahorita como lo estaba planteando Carlos puede ser muy amplia y se lleva a cabo por diferentes transformaciones como es una gran revolución hay muchas transformaciones y muchas adecuaciones el movimiento cristero tiene su origen realmente en movimientos anteriores de la época de Benito Juárez pero específicamente Sebastián Lerdo de Tejada Sebastián Lerdo de Tejada en la época de la reforma es que trata de identificar la división iglesia-estado entonces se hacen los los primeros este las primeras divisiones las primeras cierres de templos y hay muchos lugares en Michoacán Jalisco Guanajuato en donde toman nuevamente a la Virgen de Guadalupe como símbolo de rebelión frente a esta transformación que se da del gobierno lo mismo sucede en la guerra cristera en la guerra cristera dentro de esta gran transformación que era la revolución mexicana cuando la constitución se vuelve vuelve a poner en pie esta esta transformación de iglesia-estado y tratarle de quitar en la educación laica gratuita a a la iglesia lo que era la educación y lo que era un poder fuerte pues se vuelven a formar estos grupos en por ahí de mediados del 19 se llamaban religioneros y es esta parte hay una formación muy fuerte en lo que es la piedad zamora se empiezan a hacer templos a la Virgen de Guadalupe muchísimos templos a la Virgen de Guadalupe y el culto a la Virgen de Guadalupe por encima de la ideología liberal en esa época o anticristiana y luego viene el grupo cristero nuevamente es esta revuelta incitada por la iglesia que tiene mucho que perder en esos términos políticos porque la escuela el estado la educación ya no la iba a dar la iglesia o las escuelas privadas sino que se tenían que hablar de cosas que incomodaban realmente como eran los bienes comunales de la iglesia y el enriquecimiento de los bienes comunales entonces la iglesia toma un papel muy importante sobre el pueblo el pueblo era en su mayoría en la época de la revolución agrarista bueno agrario rural más bien y este pues tenía la iglesia tenía mucho poder entonces se comienzan a formar estos grupos nuevamente en los mismos estados a los estados que les llaman este que yo creo que hay que pensarlo muy bien estados mochos Jalisco Michoacán Guanajuato Puebla todos estos estos estados comienzan a tener nuevamente efervescencia por la defensa de es decir es causa de la transformación y de el discurso que tenía el discurso los ganadores de la revolución mexicana esto de quitarle el poder a la iglesia si hay cosas interesantes en este asunto como dices desde Fernando perdón desde Lerdo de Tejada Lerdo de Tejeda perdón ya se hablaba de los cristeros esto es después de Benito Juárez y antes de Porfirio Díaz los religioneros 1876 1880 más o menos y después Porfirio Díaz cosa curiosa le empieza a coquetear primero a la religión otra vez empieza a acercarse con los obispos después según parece por influencia de su segunda esposa Carmelita que era muy católica se volvió más sensible más tolerante después de que él mismo Porfirio Díaz como congresista había votado para que expulsaran a las madres de la caridad hermanas de la caridad del país después se volvió más tolerante y permitió escuelas católicas en donde estudiaron además sus hijas según parece si claro por supuesto y este y también lo mismo sucedió en la revolución Lázaro Cárdenas era una persona muy inteligente y cuando sucede lo de la guerra cristera lo primero que trata de hacer es también pacificar en este aspecto abre las iglesias abre el culto se hace una especie como de pacto y trata de pactar que ahí se arma una nueva revuelta que se llama la segunda o la segunda cristiada porque Lázaro Cárdenas pacta pero pacta con el alto clero el clero de abajo el clero del pueblo el clero de los ranchos queda sin ninguna posibilidad nuevamente sin ningún movimiento y tratan de hacer un nuevo movimiento una nueva revuelta armada dentro de la misma este dentro de la revuelta grande pero el alto clero los desconoce y realmente los deja arriba de los cerros muriéndose de hambre entonces el alto clero realmente es el que pacta aquí con Lázaro Cárdenas pacifican las cosas arriba y abajo queda todo revuelto yo en realidad veo no sé tú la guerra de los cristeros como una cosa parte de la revolución porque pudo haber no habido revolución no sé qué cosa dije pude haber no habido revolución pero sí guerra de cristeros porque cuando le quitaron esos poderes a la iglesia intentaban quitárselos la iglesia respondió de manera violenta y no sólo la iglesia mexicana o como dices el clero o el alto clero mexicano el papa de esos años de 1926 al 30 claro desde antes ya también como que no apacificaba a sus en este caso a su jerarquía católica y más bien fomentó permitió que se dieran estos focos beligerantes en donde no sólo este cerraron templos como protesta como reacción como un mecanismo de los de la iglesia católica mexicana para que protestara la gente por eso es que cerraron los templos y no daban misa y no daban comunión y no daban bodas no no casaban a la gente bautizos para que protestara la gente para que saliera a protestar sino que además hubo mismos sacerdotes que se levantaron en armas sí fíjate que yo sí creo que tenga que ver con la revolución por lo siguiente y es el siguiente libro que quisiera recomendar es la tesis de Héctor Aguilar Camín cuando todavía él decía que era historiador Héctor Aguilar Camín es un historiador él es casualmente de Quintana Roo sí creo que sí es Quintana Roo Yucatán no creo que es Quintana Roo Héctor Aguilar Camín hace su tesis sobre se llama la frontera nómada es es una tesis muy interesante porque es el primero en hablar del famoso grupo de Sonora cuando nosotros hacemos las festividades y esto es muy importante ver las festividades cuando se hizo lo de la revolución en el 2010 el el aniversario de la revolución no sé si recuerden que había cabezas grandotas de los héroes de la revolución este unas cabezotas unos globos un desfile alegórico así como estilo gringo es decir se pierde la religiosidad cívica que fue lo que ahora les gustó a mucha gente con lo de López Obrador es decir vuelve lo religioso cívico lo serio el desfile la conmemoración de nuestros indígenas de de todo esto que se celebran en términos formales hicieron un festival muy bonito por cierto con mucho dinero pero con globos este las cabezotas grandotas de Zapata Villa y a lo que voy y es muy interesante lo que dice Héctor Aguilar Camín antes de que se convirtiera en lo que ahora es dice que quien realmente ganó la revolución mexicana fue el grupo de Sonora a quienes no nombran como lo de la independencia la ganó Iturbide la revolución mexicana quien realmente la ganó y quien realmente pactó con los Estados Unidos y les dijo ya no más guerra fue el grupo de Sonora el grupo que fundó el partido revolucionario institucional por eso es que fue tan fuerte el grupo que firmó Bucareli el tratado de Bucareli que es donde dice que México no se iba a desarrollar ni hacer desarrollo tecnológico industrial tanto como Estados Unidos es decir se iba a cuadrar este grupo de Sonora por quien estaba conformado por Álvaro Obregón que es el que se piensa mandó a matar a Carranza fue el primero que empezó a decir muerto el perro se acabó la rabia es decir es el primero que realmente hizo una pacificación con armas como la paz porfiriana empieza a pactar y este grupo de Sonora se le llama de Sonora porque eran sonorenses y gente de Chihuahua por eso le llaman también la frontera nómada es el que comienza y el que realmente gana la revolución gana la revolución porque se vuelven presidentes porque forman un partido forman un partido muy fuerte son los primeros que empiezan a hacer sindicatos pero ahí está lo importante y de ahí surge la guerra cristera por eso es que creo que sí porque son los primeros que empiezan a hablar del socialismo son los primeros que hablan de camisas rojas son los primeros que hablan de sindicatos socialistas son los primeros que hablan de una revolución social de trabajadores y son los primeros que empiezan a simpatizar con los partidos comunistas eso es lo que realmente le golpea a la iglesia y a las derechas eso es lo que realmente les da miedo en 1917 acababa de llegar la revolución soviética y estamos muy cerca de 1917 desde el 18 19 y 20 entonces eso les empieza a causar este muchísimo problema al orden también norteamericano y el grupo de Sonora es el que pacta y siempre hay una tendencia hacia la izquierda en lo que es Álvaro Obregón en lo que es Plutarco Elias Calles y también es del grupo de Sonora aunque sea michoacano este Lázaro Cardenal fíjate que esto de la guerra de los cristeros es muy interesante a ver si lo agendamos más bien para un tema en particular invitar a alguien porque ya nos quedan invitamos a alguien claro ya nos quedan nueve minutos del programa y vamos hacia el cierre más bien con algunas reflexiones no sé sobre esa influencia que tiene la revolución hacia nuestros días esos paralelismos que puede tener la revolución hacia nuestros días algo que a mí me llama la atención por ejemplo ya ves que en redes sociales ahí también compartimos cosas yo ponía que en esta reivindicación que se hace últimamente de la imagen de Porfirio Díaz y reivindicaciones como el que por ejemplo hace tres años me parece el embajador de México en Inglaterra al dar el grito de independencia para los connacionales que estaban por ahí al estar gritando viva Hidalgo viva Morelos de repente agarra y dice viva Porfirio Díaz y seguramente le respondieron viva y hay una serie de reivindicaciones a su imagen como que ya no verlo como un dictador sino como una persona que como dices trajo paz aunque sea una paz porfiriana y trajo desarrollo y en redes sociales que te digo que también de repente lo compartimos una amiga pone es que yo le reconozco que trajo un periodo de paz y progreso precisamente podemos pensar que hubo la entrada de los ferrocarriles y con eso se conectó el país de manera importante y con ella hubo una inversión muy importante también si la la explotación de energía eléctrica la explotación de del petróleo también a esas petroleras nacionalizó después de que permitió la inversión de ferrocarriles en México después los nacionaliza pero sin que perdieran sus inversiones los inversionistas extranjeros básicamente estadounidenses interesante también como es que le tocó ya como dato curioso a Porfirio Díaz en una visita que hizo en Estados Unidos antes de empezar ya su periodo de dictadura del año ochenta y cuatro al dos mil al mil novecientos once fue que conoció al inventor de la bombilla de luz a este señor con se más fue el nombre Edison Thomas Edison de las cosas curiosas pero pensar y es que es a la fecha lo que es el discurso que yo sigo escuchando es que traemos progreso es que traemos paz y traemos inversiones y ahora en Bolivia si se consolida el golpe de estado por ejemplo seguramente el discurso va a ser es que llega inversión está llegando las empresas y están generando riqueza pero bueno hay una serie de excluidos en ese progreso o en ese desarrollo y en el porfirismo pese a ese progreso y pese a esa paz pues no había una educación educativa generalizada para las clases populares había no había libertad de expresión se había reprimido bastante y las condiciones de trabajo eran de veras casi de esclavitud entonces ante esto yo digo cómo es posible pensar que vale la pena un progreso en ese sentido cuando hay exclusión que hay paz con esta exclusión yo creo que no va por ahí un proyecto de nación y por eso el éxito precisamente del maderismo cuando habló de todo este contrasentido cuando fue a visitar ciudad por ciudad y decía esto es un contrasentido lo que estamos viendo es una dictadura y hay que acabar con ella y por eso prendió tanto su discurso y por eso vendió tanto en las bases populares que lo que querían como dice era ya una revolución en su momento Madero intentó contenerla que no fuera armada pero de repente se desató a que fuera una cosa armada y caótica claro pero yo todavía no alcanzo a ver a un Porfirio Díaz benefactor del país por el contrario porque además perdón ya además por último lo que hizo en 1966 fue un golpe de estado ¿1900 qué? 76 perdón cuando le tocaba gobernar porque muere 1876 ¿1800 qué dije yo? ¿1900? 1876 después de que hace una intentona de rebelión en este caso en contra de Sebastián Lerdo de Tejeda le tocaba aún al presidente de la Suprema Corte de Justicia un señor de nombre Iglesias apellido Iglesias José María Iglesias sí claro y lo que hizo fue desconocerlo y dar básicamente un golpe de estado y con ello llegó a su primer periodo de gobierno entonces sí me cuesta trabajo pensar en Porfirio Díaz como un benefactor bueno eran tiempos eran tiempos de guerra yo no iría porque además no tengo digamos las tablas como para ir a favor de Porfirio Díaz pero sí pienso que establecer una reflexión no sé si sepas que él fue el primero que dijo su traficio efectivo no reelección sobre todo con Juárez a Juárez lo consideraba Porfirio Díaz lo consideraba un dictador entonces estamos hablando también de que era un dictador y de lo que él proponía era una revolución también para quitar a un dictador entonces digamos que eran discursos políticos que se tienen que ver y analizar muy detenidamente en esta cuestión de de Porfirio Díaz creo que sí también trajo progreso pero porque era parte de esa transformación universal es decir si hay un tipo que descubre la bombilla la electricidad y el capitalismo se está dando por ese sentido y el progreso pues a veces creo que quien hubiera sido el presidente hubiera hecho esos movimientos es decir era un papel fundamental dentro de estos gobiernos liberales hacerlo entonces sí yo creo que se debe de analizar muy bien con base a la época y se debe de analizar muy bien de manera general que es lo que pasó en el porfiriato claros y oscuros a mí me gustaría mencionar antes de despedirnos de dos cosas fundamentales este primero el papel de la mujer dentro de la revolución creo que también es muy importante eso yo creo que se debería mencionar ya trayendo a invitadas especialistas que nos hablen de esto pero el papel de la revolución mexicana por parte de las mujeres es muy importante más allá de los héroes más allá de las gestas heroicas el papel que desempeñan dentro de los ejércitos dentro de los ideales y dentro de la pluma la escritura y el arte es muy importante la revolución mexicana en el aspecto femenino la mujer es la que le da un estilo también revolucionario muy muy fuerte los movimientos revolucionarios de 1917 y de y de 1910 1917 en Rusia y 1910 en México creo que son muy importantes para retomar a partir de las mujeres y estos movimientos creo que eso es fundamental y bueno que este recordarles a a todos este que ya están todos los postcards antes de que nos vayamos este están están en Spotify para que los para que los revisen los bajen los vean los chequen están todos los programas por si dijimos alguna tontería en uno de esos y nos digan saben que ustedes dijeron antes esto es decir nos gustaría mucho que nos que nos siguieran este también en en Spotify y este y pues agradecerte Carlos también el que el que hayas este que hayas estado acá platicar y este pues recordarles que que también estamos abiertos a que nos propongan temas que nos propongan temas si que nos corrijan de repente si hicimos algunos datos incorrectos hace dos programas dije que hablé de una película que dije que era eh polaca y era rusa y no más bien es de República Checa o la trama es de República Checa lo chequé y es de República Checa y así otros datos otras incoherencias por favor corríjanoslas gracias a las redes sociales esto es posible de manera muy fácil ahí nos dejan un mensaje y muy bien y por ahí lo responderemos nos manda saludos Brenda Urbano me da gusto verlos y escucharlos saludos saludos Brenda y Marco Fernández Verastegui cada semana se aprende algo nuevo con ustedes gracias por compartir gracias último comentario de Yolanda Ortiz saludos Don Carlos ya eres Don Octavio ya te ganaste el título de Don Octavio también Don Porfirio y mira lo que le pasó así que felicidades Don Octavio muy bien y pues saludos a todos gracias por habernos sintonizado esta noche gracias por allá cabina Octavio muchísimas gracias Jaime Gerardo Felipe y somos lo que decimos decimos lo que pensamos decimos lo que pensamos gracias gracias Código Libre Gracias por ver el video.